Ella no quiere novio, prefiere vacilar El último que tuvo, lo tuvo que dejar Ella no quiere novio, prefiere vacilar El último que tuvo, lo tuvo que dejar Ella no quiere novio, prefiere vacilar El último que tuvo, lo tuvo que dejar Y si la viste en la escuela hay bien guía de crema Ahora está más dura que un dolor de muela Llega la disco y todo el mundo la ve La ropita nueva siempre modela Zapato, lujo, tin, cartera, Louis Vuitton Ella mata cuando aprieta el botón No vive en ningún bloque pero es la sensación Tiene todo el coque, todas quieren sin hacer la inversión Nadie la controla, tampoco la celan Oh, 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 no tiene hora de llegada, ya nadie la espera Oh, 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 no quiere ningún cobo que le diga que poderse Oh, 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 solo quiere vacilón, con ninguno va a envolverse Ella no quiere, no, yo prefiere vacilar El último que tuvo, no tuvo que dejar Ella no quiere, no, yo prefiere vacilar El último que tuvo, no tuvo que dejar Se canso de que lo vi, la celula verde y no la saquen Ahora salen todos los week-ends Ne, necesito un hombre que le jorde Ne, ni la frene Se la vi, la movica sus piquetes sin bajarle como es Anda, ella y su combate vía el pique y se mueve Y eso te lo pertenece y un jefe ya no quiere De repente me le expliqué y le dije Yo sé que se la quiere, me es feliz placer Un tipo como yo, pa' joder, sin mandar ni querer Pretente que al pasar de ayer y sal Que en la tercera hemos panas Y haremos lo que nos venga en gana Si mañana nos comemos, no te llamo en la cena Ni si tu hermana, no se te aleja por la bala A ti no te da celo, tú eres tu más cara Ey En la guagua se quedó el olor de tu perfume Tú eres una bellaca, yo soy un bellaco Eso es lo que nos une Ella sabe que está buenota y no la presumen Si yo fuera tu gato subiera una foto Los piernas y los lunas Pa' que todo el mundo vea lo rica que tú estás Que tú estás Contigo tengo que apretar Y en la calle ando suelto Pero por ti me quito Si tú me lo pides, yo me porto bonito Ey, ey, tú no eres bebecita, tú eres bebesota Frikita, una mamá se te nota Le gustan los trillos cuando está en la nota Si el novio no sirve de una lo bota Ay, wow, mami, dime dónde deja el resumen Sé que te deja pesumar Y donas de pecho me es un bebé Si quieres te hago un bebé Te traigo la plan B Mami, qué rica tú te ves Pa' los dos mil escuchas RBD Y ahora quieres perreo Toda la noche en la pared Te deseo, no se bebe Mami, tú eres heredite No te me limites Déjame hacerte lo que merite y te levite Dale, dale, condite No te me arique Que aquí no va a poder llegar los satélites Mami, sube algo, dame contenido Ese culo es tu pelo más seguido Me paso hankando a ver si coincido Ey, y por fin estoy contigo Ma' y nuestra bella queda nunca la olvido Ninguna como tú a mí me ha complacido Tú crees que a todas siempre le digo lo mismo Quiero chingar pero no quiere nada fijo Ey, pero en confiesa me confiesa Dice que nadie le interesa Pero cuando sale se pone traviesa Ey, pa' que to' el mundo vea La rica que tú estás Que tú estás Ey, contigo tengo que apretar Y en la calle ando suelto Pero por ti me quito Si tú me lo pides Yo me porto bonito Le estoy mirando desde su entrada Es que esa chori como que me gustó Y simulando pero cambiamos mirada Y como si nada se me pegó Le pregunté su nombre Lo mismo me preguntaba Ella quería que yo fuera su hombre Y yo quería que ella fuera mi dama Yo soy el que le gusta Su cuerpo me reclama Cuando se siente sola Yo soy el hombre que ella llama Yo soy el que le gusta Su cuerpo me reclama Cuando se siente sola Yo soy el hombre que ella llama El hombre que ella siempre llama así Ese soy yo El que le chupa bien rico Ese go yo El que ella quiere El que más desea Con el único que chinga A la hora que sea Es que ella lo prefiere Boqui sucio Quiere que le meta duro Con el prejuicio Se puso en cuatro patas Quiere que no entre Por donde le sale caca Abre esas patas Yo soy su hombre Ella es mi baby Yo soy su puto Ella es mi baby Cuando está sola Es a mí el que llama Soy su gato favorito en la cama Yo soy el que le gusta Su cuerpo me reclama Cuando se siente sola Yo soy el hombre que ella llama Yo soy el que le gusta Su cuerpo me reclama Cuando se siente sola Yo soy el hombre que ella llama ¿Qué pasó para mí? La mordido Ella no te llama Eso no es problema mío Yo estoy tranquilo Ella es la que busca No es mi culpa No es mi culpa Que yo sea el que le gusta El que le da como le gusta Ella me dijo que no le gustas Por eso cuando la buscas Baby me gustaría Comerte al día completo Todo lo que yo te haría Si el reloj no tiene más tiempo Baby me dice que tú eres mío Lo que te haría Si el reloj no tiene más tiempo Baby me dice que tú eres mío Lo que te haría Si el reloj no tiene más tiempo Lo que no tiene más tiempo Porque yo te lo meto Pero la testa Y yo lo dejamo' en la gaveta Me la tumben y está el resto Te lo juro que ese culo En otro plantito Tienes mamá Pregado con un pozo Vendiste el chale en Maturam, viví furioso Me tiré la mala, dicen que yo soy mafioso Pero esto me cumbo, yo tengo que estar celoso Pero una droga cuando mueve ese booty Me busco como un tacando en el churri Yo me reazono a todos los clásicos del uni Me compro una buru pa' que vaya pa' la uni Ella tiene novio y qué pasó Te vas con la flota, que me haces en misión Te vas con la flota, que me haces derrotas Con este guía, me haces el guío Mami, tú solo escribes Y con un chiba pa' mí Que yo paso a recogerte en el lugar que tú vives Mami, tú solo escribes En Medallo tú vives Y con un chiba pa' mí Que yo paso a recogerte en el lugar que tú vives Pa' que nunca me olvides Mami, tú solo escribes Y con un chiba pa' mí Que yo paso a recogerte en el lugar que tú vives Mami, tú solo escribes En Medallo tú vives Ponte bonita pa' mí Que yo paso a recogerte en el lugar de tu vive Pa' que nunca me olvides Y si te paso a buscar Y nos fumamos el gallo en el mirador Yo te recojo en la igua Pa' darte rico no puedo en aventador La nota va subiendo sin elevador Pa' darte en cuatro no te quites la tío Cuando un boricua dice yo que rico Ella se le carga el pantalón Mami, tú solo escribes Y ponte chingpa pa' mí Que yo paso a recogerte en el lugar que tu vives Mami, tú solo escribes En P.R. tú vives Y ponte chingpa pa' mí Que yo paso a recogerte en el lugar que tu vives Pa' que nunca me olvides Baby, te ves bien Con el panty Calvin Klein Yo te lo quiero quitar Dime qué tengo que hacer Pa' hacerte mía Para poder buscarte Y decirte par de cosas No puedo aguantarme Yeah Y ahora es Christian Dior Por el botón la surachi Ponte el panticito Versace Está caro no sé si me cachi Yo te quiero hacer mía Subí un video con mis temas en bikini partito Le puse a mi reina como baila de rico Se toma fotos Se toma fotos y no le pone filtro Yo a esa bebé Yo a esa bebé la conozco de antes Desde la hype Perreando Y ahora es Christian Dior Por el botón la surachi Ponte el panticito Te voy a robar Soy línea como Santini Y nunca te me voy a olvidar Hey Baby, si de que gustaste To' lo que él te regaló Me tiraste a Ford Lejos se te reparó Como siempre que terminas aquí Y tu IG lleno de locos Como mi B.I. Pique Se llenan de choricas Piensas que tienen chance Mami, chate desde el arranque Muchas caras lindas Y sin personalidad Mami, tú tienes el balance Y te queda mi balance Sé que tengo para Que tú quieras ir Pero un poco más Me dice que está sale Llevo con velocidad Si tú vas a llegar Entonces quédate aquí Mami, no pone la cara Es una maldición Como dime hacer La tiene maría por ahí Dice que está de ahí Yo también la tengo maría Por la puerta Aquí ya le da mi cama Dice que se va Pero se queda mucho más De lo que yo le pido Entonces dime Quién está en tu labio Me encanta de relaciones No quiero más prisiones Por más que me critique Me tiene sin comer Papi, mi esposa es mamá Ni lo sabe colón Me pere en Miami Y el chimba se siente Hacer el amor con otro Y que quede entre nosotros Tú eres mía sin papeles Que así se los corazones rotos Hacer el amor con otro Y que quede entre nosotros Tú eres mía sin papeles Y que así se los corazones rotos En Miami en una moto Si el traje se me sube Y que quede entre nosotros Tú eres mía sin papeles Y que así se los corazones rotos Vamos a darnos estos tragos hasta el fondo Si se filtra algún video no le copio De mi nota no respondo Ese tío no es de España y está cachando Hoy te quiero pelear y contigo sudar No te puede jockear Yo me acabo de dejar Dicen que él es loco pero eso es mental Que lo hizo primero No se puede quedar Me cansé de relaciones No quiero más prisiones Por más que me critique Me tiene sin comer Papi, mi esposa es mamá Ni lo sabe colón Me pere en Miami Y la chimba se siente Party, 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 party Ella lleva un tiempo solio Pero en las redes no sube no Ah, ah, no, 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 maquinear Ah, 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 oh Quiere fluir, cansa de pensar Ah, entra la iba a quemar Ah, ah, hoy se quiere soltar No quiere amarrarse, solo quiere Party, 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 party Se miró al espejo y vio que está buenota Vio que está buenota y quiere perrear Y coger una nota, yo Te asustó esa anargota cuando tú quieras Puesto pa' tus bellasqueras Y perreártela la noche entera Solo abro en la cartera Nos fuimos sin que nadie viera Baby, ¿qué afrenta? Tú quieres con dos Y no sé si va a aguantar Tanto siento que hay Y encima de mi bicho es que te quiere sentar Yo tengo el tata sentimental Uh, el panty mojado La nota en alta no me ha bajado Dice que está soltera y todavía no se ha dejado Y que se atreve con Benito y con Rao Tú me gustas par, me gustas par Salimos de tríos, me fuimos pa' champar Corriendo conan, bebiendo champán Mañana te compro un tecan Tú me caí igual que tú y me levanté Poquito a poco, todo ese mal lo superé En un día no se quiere Tampoco él no se olvida Como quiera hay que vivir la vida Así que dale movimiento y baila Báilame, vamos a bañárselo bailando Báilame, que la pena se olvide bailando Báilame, que el pasado ya se va Y contigo solo quiero yo bailar de reggaetón Báilame, reggaetón de lao a lao, de lao a lao Báilame, reggaetón de lao a lao, de lao a lao Báilame, reggaetón de lao a lao, de lao a 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 Hay fiesta y rumba, hay fiesta y rumba. Llamando a veces, no prendíme el fuego. Hay fiesta y rumba, hay fiesta y rumba. Así que dale movimiento y báilame. Vamos a bajarnos, no bailando. Báilame, que la pena se olvida bailando. Báilame, el pasado ya se va. Y contigo solo quiero yo bailar el reggaetón. Báilemos reggaetón, de lao a lao, de lao a lao. Báilemos reggaetón, de lao a lao, de lao a lao. Báilemos reggaetón. Resetea tu reloj, resetea loca. Cada segundo que respires, disfrútalo. Dale banda que te atrasa. Te tiramos el moquecho porque estamos en la casa. Hay fiesta y rumba. Te llegó el reseteo, lo que manda el perreo. Hay fiesta y rumba. Púntame en el guayeteo, llama, suelta, te veo. Hay fiesta y rumba, hay fiesta y rumba. Llamando a 11, no prendíme el fuego. Hay fiesta y rumba, hay fiesta y rumba. Que nace pa' hoy no se deja pa' duero. Yo me caí igual que tú y me levanté. Sigo de pie, poquito a poco, todo ese mal lo superé. Hoy en un día no se quiere, no, tampoco él no se olvida. Sigue como quiero, hay que vivir la vida. Así que dale movimiento y... Báilame, vamos a amanecernos bailando. Báilame conmigo. Báilame, que la pena se olvida bailando. Báilame, el pasado ya se va. Y contigo solo quiero yo bailar el reggaeton. Bailemos reggaeton de lado a lado, de lado a lado. El número uno se fue con dos. En el cuarto eran tres. En cuatro la partió. A mí sin cojones, lo que diga la ley, son las fichas, el tranque, el doble 6 El número uno se fue con dos, en el cuarto el antré, en cuatro la partió A mí sin cojones, lo que diga la ley, son las fichas, el tranque, el doble 6 Nos fuimos al garete, hasta las siete, pero si dan las ocho, recoger un motete Hoy vamos a pariar como se debe, porque dicen que partió como la nueve La mía que lo que, mami dime a ver, como tú te mueves, hay que darte un 10 Esto es pa' que goce, pa' que cambie voce, está prendida en fuego, llama al 911 Y me roce, tú mora en la bolsa, que te pones sata, después de las doce Tu novio se enfurece, pero se lo merece, porque tú eres maldita, naciste un bien exprese En el 2014, tenía quince, ahora tiene veinte, y fuma cinza Se habla de un perreo, yo soy el rey, y ahora vale treinta mil un dieciséis El número uno se fue con dos, en el cuarto el antré, en cuatro la partió A mis cinco hojones, lo que diga la ley, se la ficha, es blanca el doble seis El número uno se fue con dos, en el cuarto el antré, en cuatro la partió A mis cinco hojones, lo que diga la ley, se la ficha, es blanca el doble seis Me pongo problemático y matemático, multiplico yenes y no soy astático Yo soy el que detecta, un piquete básico, y al reggaeton, sumamos otro clásico La de 20 a las 4 y 20, lo sé, veintiún gramos de alma le saqué Una bala de 22, le solté como Lebron James, el rey 23 La de 20 a las 4 y 20, lo sé, veintiún gramos de alma le saqué Una bala de 22, le solté como Lebron James, el rey 23 En el 2014, tenía quince, ahora tiene veinte, y fuma cinza Se hablan de un perreo, yo soy el rey, y ahora vale 30 mil, un dieciséis El número uno se fue con dos, en el cuarto el antré, en cuatro la partió A mis cinco hojones, lo que diga la ley, se la ficha, es blanca el doble seis El número uno se fue con dos, en el cuarto el antré, en cuatro la partió A mis cinco hojones, lo que diga la ley, se la ficha, es blanca el doble seis Mami que tú quieres